Dominican Hits Factory Is A My King En el beat Below No digas que no voy No me amoro no Ya no digas que no voy No me amoro no No digas que no voy No me amoro no Ya no digas que no voy No me amoro no Ser una noche bonita para no olvidar En el mantillo especial Si la luna brilla el cielo Brilla brilla tus ojos Tu piel sonrisa Es que será fenomenal Pero que va todo Y se hace sembrar una zona de abrazo Mi boca, tu boca, tu pecho y mi mano Pasa mi mano por tu boca Por tu cuello y la ropa Se va cayendo por si sola Ahí vamos saliéndonos del puerto Llegando un bello sueño Formando para tu y yo Solo Modos de recorrer el mundo Solitos tu y yo juntos Volándolo de rumbo en rumbo Con un romántico vestido Que no tiene camino Pero me hace su recorrido Solido, enagólico de psicóticos Que simpático, algo rarido Tal vez salido, en anónimo Y no enático Así solido, enagólico de psicóticos Que simpático, algo rarido Tal vez salido Para nada más Que no, no No me amore, no Ya no digas que no, no No me amore, no Que yo tengo aquí todo lo que necesitas Un besito, un abrazo Porque quiero una que adice y algo sólido Yo chiquito enterito pa' ti todito Miranódico, minicítrico Con su pulcritud y un heraldico Y tú mías, luego de mi vasectomías Eres como mi comía Mi detalle todos los días, mi tarea Que te la pade una, esa es su comía Pero mi mamá tengo real Ya sabía lo que venía Pa' ver que tú, sin mi letra Con mi flow te hicieron music Querer no se da útil Odear no se da útil My music sonará pa' ti toda la vida No es la que está, es tú la que está No digas que no, no me amó Ya no digas que no, no me amó Ya no digas que no, no me amó Pero mi amor, yo no, no, no Dime yo, Dominicán Hits Factory Yeah, Hits Factory My king en el beat, dale, oye, ale Dominicán Hits Factory This is A Now 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 Go Chester